La estación que me encanta es Uva noventa punto cinco. Ochentas noventas y hoy. Desde Aguascalientes, México. XCVA. Once setenta AM. Y XHVA. Noventa punto cinco FM. Con treinta y cinco mil watts de potencia. Energía para que en tus bocinas suene la buena música. Escucha Uva noventa punto cinco ochentas noventas y hoy. Es la nueva estación de Radio Grupo. Líder indiscutible en audiencia y medios. Líder indiscutible en audiencia y medios.